Parque prehistórico, güey, ese vamos a jugar, güey. No, ya la jugué, ya la jugué, ya la jugué, güey. ¿Ya la jugaste? Ya, este, de hace rato, güey, cuando estaba probando el juego. Jugué una de Parque Jurásico, de Parque Prehistórico. Uy, no se le puede cambiar la cámara, se debe poder, güey, más. Seis, dos son, este, de, ¿cómo se llama? Dos son máquinas. Máquinas, o sea que tengo que quedar mínimo en el quinto, güey. Mínimo en el quinto. Si quedan guardados, es un gran puesto, güey. Si quedas, güey. Pero si quedas en séptimo, güey. Soy un pendejo, güey. No, no soy un pendejo, güey, me mato, güey, me corto la, me corto el pene. Así de fácil, güey. Dejo de ese hombre. Me lo corto, güey, en serio, güey. Y lo voy a los rasgos y los costuro y hago una vagina, güey. Pero mamá, chaval, güey. No lo estoy escuchando en tu cuerpo, güey. Aquí está, güey. No sé, de verdad. Oye, güey. Pero, oye, ese Motorola One Action, este, de... Oye, ¿sí le aguanta su batería, güey? Sí, pues sí, güey. Un día entero. ¿De pana? Sí, güey. Es que, es que vi la review y vi que decía 3500 miliamperios, güey. Esa me dura, güey. No sé si me equivoqué, güey. Sí, eso trae. ¿El tuyo cuánto trae, güey, puta? 5020. Ah, su puta madre, güey. ¿Cuánto dura la batería entonces? Dos días, güey. ¿Dos días? Sí, o sea, depende, güey. Jugando, dice que aguanta cinco horas, güey. Cinco o cinco horas. No, se tiene que poner, hija. No, 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 no. No chingues, 4 mil. 800, güey. Alarga, güey. Sí, ahorita, 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 ahorita le subió un belguero, güey. Porque su precio estaba en... Ah, cabrón. Este es 5200, el más barato, güey. Sí. O sea, el de la publicación más barata era 5200, güey. Y el 8 Pro, güey, estaba en... En 5100, güey. Estaba más barato el 8 Pro, güey. ¿Y el 8 Pro es más chido o es más bajo? O sea, es más reciente el 8 Pro del año pasado, güey. El 9 este salió, creo, puta, hace como cinco meses, güey. ¿Cinco meses? Sí, güey. Hace poquito, güey. O menos, creo, hace cuatro meses, güey. ¿Qué tanto traen? Lo que traen todos los celulares nuevos de ahorita, güey. Cuatro cámaras, güey. No sé qué traen. Procesador de Snapdragon 720, güey. 720G, güey. ¿Cuánto de RAM tiene? Seis de RAM, güey. 727G de memoria, güey. 128. Sí, güey. Seis de RAM, güey. Seis de RAM, güey. Sí, es que ahora hay otro de 64.4, güey. Es Full HD. ¡Mierda! ¿Cómo? Full HD la pantalla. Sí, güey. La misma pantalla que tiene el tuyo, güey. Es el... Sí, este... ¿Cómo le dicen a esta pantalla? El CD nomás, güey. Porque los de Gama, los de Gama, creo que tienen amuleto de pantalla. A la verga. Los de Gama alta, güey. Sí, sí, sí. Pero sí están más cariñando. ¡Qué madre, güey! Puto, pues, ¿qué tienen los de Gama alta? ¿8 de RAM? Es más que un de Macro, güey. El 8 Pro, güey, tiene procesador este de Helio 90, no sé qué puta madre, güey. Igual, este, optimizado para juegos. Es supuestamente un poquito mejor que el... que el Redmi. El que yo tengo, güey. Un poquito, güey. Un poquito así no se me nota casi, güey. ¡Vale! Y está mejor optimizado. ¡Venga, no mames, güey! ¡Puede una mierda, güey! Tinta el lugar. ¡Córtatelos! ¡Costúratelos! ¿Qué tal vez, güey? ¡Mamá, pásame el cuchillo, por favor! ¡Mamá! ¡Pásame el cuchillo! ¡El cuchillo! ¡No corta nada, güey! ¡Puede una mamá! 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 Gracias.